Es una jornada de capacitación al productor en lo que respecta a agricultura de precisión y fundamentalmente lo que es forrajes. Bien, hoy con una parte teórica podríamos decir aquí y va a tener una parte de práctica también. Claro, en horas de la mañana hacemos las capacitaciones teóricas en la instalación de nuestra empresa y luego nos estaremos yendo a 20 kilómetros de acá a un campo a realizar muestras, hay trabajos a campo sobre corte de alfalfa, enrollo y elaboración de fardos prismáticos. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de capacitaciones o de charlas? El objetivo, bueno, lo que estamos viendo es que el productor de Marcos Cuario y Zona es ávido de trabajar con nuevas tecnologías y de trabajar a un alto nivel de producción. Entonces queremos mostrarles el equipamiento que tiene Yondir y así como información para que ellos puedan trabajar bajando costos y aumentando rindes. Sí, y eso no solo apunta a los equipamientos porque también sabemos hay charlas de otro tipo como por ejemplo la que se está brindando en estos momentos. Claro, entonces en nuestro trabajo tratamos de que conste no solamente de lo que es maquinaria sino trabajar en lo que es información. La información es muy importante y no siempre es fácil encontrar buenos informadores. En este caso contratamos a un ingeniero, Luis Marcenaro, que es el director de Producir 21, que es una empresa que está muy ligada a empresas lecheras y exportadores de carne. Es una empresa que asesora a grandes empresas y bueno, lo trajimos acá para que pueda asesorar a los productores y clientes nuestros. Para que se lleven un plus, un agregado de valor, digamos, a la charla. Sí, seguramente. O sea, más allá de lo que es la información de maquinaria, lo que queremos es que se lleven información de primera línea y de última generación. ¿Dónde van a continuar este tipo de reuniones? Este tipo de reuniones la queremos hacer durante todo el año, queremos hacerla acá en nuestras instalaciones y bueno, convocar a la gente a que se acerque a Banderjueven Agrícola para cualquier duda o necesidad de capacitación que tengan respecto al agro. Bueno, queremos trabajar junto con ellos para brindarle y ser socios estratégicos de alguna manera para que puedan producir con mayor calidad y menor costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!